Con sabor a mi cumbia La pollera corona Al sonar los tambores Esa nena se amaña Y al mirarse en la calle Y al mirarse en la calle Esa nena soledad La que goza mi cumbia Esa nena se amaña Y al canabá Con su pollera colorada Con eso ni ahorita Me termine a compachar Con su pollera colorada Como sanguqueja Como se mueve soledad Con su pollera colorada Ay, 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 pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sanguqueja Como se mueve soledad Con su pollera colorada Oye, qué rico Música Ay, 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 cuando le conté soledad Es porque estoy yo contento Porque con sus movimientos Mi piranza me llame da Tiene sabor a canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está bien contento Y caramba Con su pollera colorada Con eso ni ahorita Me termine a compachar Con su pollera colorada Como sanguqueja Como se mueve soledad Con su pollera colorada Ay, 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 pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sanguqueja Como se mueve soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Música